en los sexcoms lo mismo está sucediendo entonces es un caso muy interesante tenemos dos teorías una que las células siempre pueden estar jalando la otra teoría es que las células pueden estar empujando pero si las células las están empujando puede ser que pueda haber un arreglo pasivo todo lo que puede pasar acá puede ser pasivo nosotros estamos hablando de lo que tal vez pueda parecer es como las células están empujando todo lo que pasa arriba va a ser caótico en cierto grado voy a empezar explicándoles lo que pasa en la región proximal y después les explico lo que pasa en la región vista en la parte de abajo entonces cuando vemos que pasa globalmente si observan acá cuando vemos siempre esta región se va a cortar mientras esta región de acá se va a alargar y ustedes ven las barras veres son muy pequeñas por tanto hay un poquito más grande pero el proceso parece ser muy homogéneo cuando aquí están vamos a volver a ver los puntos blancos eran células que estaban allí y que van a morir entonces vamos a ver otra vez la película entonces en los cuadritos esas células se van a desaparecer y entonces no sé por qué creen que se van a desaparecer será que hay presión será que hay tensión en esa parte entonces entonces un patrón global aquí no muere aquí siempre muere y si vamos un poquito espacialmente encontramos que las células en la parte de abajo de acá de la región proximal también no mueren mueren entonces la región proximal muchas células van a morir mientras que en la región están muy pocas entonces esta región mueren muchas esa región mueren pocas entonces otro patrón global y ahora voy a empezar una vez linda explicable mostrarles qué pasa totalmente entonces quiero ver esta película pero primero lo que quiero contar es que hicimos líneas tratamos de decir que fueran las más ejemplares posibles y si se mezclan a células es que pueden a hacerlas de la clara si se rompen las líneas es que las otras de las clara y si no es que no no hubo entonces vamos a ver qué pasa si ustedes pueden ver, definitivamente las células ocurrieron en diferentes formas entonces hubo unas que rotaron para un lado, otras que formaron dos líneas y otras que simplemente consiguieron se reorganizaron lo interesante es que unas se reorganizan otras una se reorganizan para acá, esta también, esta también, pero la otra se reorganizan para el otro lado y esta se reorganizan para atrás, va para abajo bueno, nos pusimos a quantificar todo esto que pasaba y esta gráfica, no se las voy a explicar solo quiero que vean cuán diferentes son los patrones cuando quantificamos si las células van para un lado o para el otro encontramos bien todas las tres películas que estudiamos son totalmente diferentes entonces acá, si ven esta línea, el patrón, aquí es menor y aquí es diferente estos dos, acá, desaparecen entonces si observamos, que se me duerme si observamos, si observamos que los patrones son totalmente caóticos las tres películas van a ser diferentes a nivel local cuando observamos como localmente se van moviendo las células yo dije, no, pues obviamente de pronto las del centro se van moviendo primero después las de acá, después las de acá o puede haber esta idea que hay más tensión aquí, aquí se van a moviendo acá o pueden dar, como dicen, porque hay más tensión acá cuando empezamos a buscar, como sé, el orden esta va para acá como ustedes se dan cuenta, no existe un patrón a nivel local aunque existe un patrón a nivel local, a nivel local no hay persona cuando estudiamos, como se mezclan las células de la transición uno a la transición tres y no tengo mucho tiempo para explicarles esto entonces solo les voy a mostrar esta parte si hay alguna hora después se los suscrito pero quiero mostrarles estas gráficas usualmente, yo quiero que busquen un patrón en estas gráficas es como las células se mueven hay unas que se devuelven mucho otras que quedan en un estado y si quieren ver más y quisimos muchas más si ustedes pueden observarse muy localmente aleatorias entonces, localmente otra vez hay un montón de casos por otro lado, en la parte cristal en esta parte observamos algo y se los vemos ser detenidos de una forma sencilla estas células pequeñas o pequeñas se agraven las células pequeñas muy grandes se vuelven pequeñas y incrementan el número de células entonces, medimos esas distancias y acá las instalaciones no son significativas y entonces acá incrementan entonces, aquí los cambios no son porque hay un centro de proliferación porque las células están extrañando si no están incrementando es porque empiezan a agarrar su tamaño mientras las células empiezan a volver más pequeñas lo interesante es que mientras en esta parte en esta parte hay tantos procesos tan complicados los cambios extraños tan diversos en esta parte todos tienen un incremento de tamaño entonces, para concluir lo que quiero decir es que teníamos dos hipótesis y nos vamos a darles por esto ¿por qué? que estas células se están empujando y estas se están reorganizando porque tal vez estas son pequeñas y se vuelven grandes para... porque... van a estar empujando el sex form mientras estas se vuelven pequeñas estas son pequeñas y grandes se vuelven pequeñas porque están sufriendo compresión mientras... aquí no puede haber muerto celular porque si hay muerto celular el sex form no puede empujar y aquí vamos a un celular que va a haber más tensión y si ustedes piensan cómo va a ser la tensión la tensión va a ser más fuerte en este lugar y en este lugar entonces, por tal motivo tal vez aquí es el lugar donde mueren las células y analizamos los patrones de arreglo celular aquí hay unas células que mueren aquí las células pueden mezclarse y las células pueden rotar en una dirección en una otra dirección y en otras películas y en otras películas pueden hacer un resultado en una forma completamente diferente entonces, todos estos pequeños experimentos nos han mostrado que esta teoría puede ser la más activa para comprobar esto que tenemos que hacer posiblemente lo que tú lo dices será lo que se llama entonces, marcamos unas células en una forma en tiempo y en espacio en esta región y en esta región tenemos un push para ver si las células se mueren acá y no hay explotaciones porque definitivamente es un push bueno y esto tiene que ver esto porque es importante decir que tenemos el pelo de la mosca que se reorganiza y todo eso porque es un ejemplo de auto-organización la auto-organización a nivel de desarrollo es muy importante porque se dan cuenta muchas veces los empleos tenemos mucha variabilidad pero de igual manera siempre se canaliza y llegamos a la misma al mismo al mismo al mismo patrón y esta teoría nos puede ayudar a entender muchas cosas si ustedes se ponen a pensar que es la biología porque es la vida es un sistema complejo en muchos grados así que en eso es un punto de que se interacciona pueden ser entendidas como un sistema complejo las células pueden ser entendidas como un sistema complejo que están interactuando que en ciertos grados pueden ser empleados si ustedes observan si ustedes observan estos cuatro patrones de conectividad piensen en un Facebook tienen sus amigos acá y en otra persona tienen sus amigos acá no hay patrones no hay patrones locales pero si ustedes empiezan a ver todas las redes pueden darse cuenta que estos todos están más conectados y quiero que piense por ejemplo en el sistema público de Medellín todos pensamos que el metro pasamos en los aeropuertos y pasamos en el terminal estos dos van a estar muy conectados y estas son las calles que no son principales si se acaba el metro el aeropuerto y ya esto Medellín se vuelve a caos mientras se tiene que llegar a una calle una simple calle o una mitad de las calles Medellín sigue funcionando estos sistemas son muy robustos y a nivel de desarrollo esto puede contribuir mucho entonces nosotros se ha encontrado a nivel en el cerebro se ha encontrado todo libre en el cerebro dice que cuando analizan las neuronas las ondas de los neuronas de un estado todo parece ser caos mientras vamos a analizar el cerebro en un conjunto parece ser bastante organizado entonces cuatro suministres encontramos orden global y una desorganización un caos local entonces esto es una experiencia que les voy a hacer las películas cuando uno analiza la película es más cuando uno mira una pata después mira la otra pata de la misma película se va a encontrar que el proceso puede estar en diferentes estados en el mismo organismo ¿si? entonces analizamos esto es un análisis que lo voy a hacer entonces tenemos si me mojamos esta pelúdica esta puede ir caer despacio esta puede ir muy específica y caer así esta puede ir nada más dos vueltas y analizamos los parámetros como la velocidad la ilusión la trayectoria la distancia que han recorrido estos tres patrones van a ser diferentes pero porque si hay gravedad siempre el resultado va a ser igual ¿listo? en el caso de los axons si tenemos no importa cuantos procesos celulares tengamos si amplificamos un push un empujón de las células hacia abajo siempre vamos a tener rotación entonces esto vuelve este sistema muy robusto nos da la oportunidad de pensar que a nivel evolutivo tal vez no necesitamos muchos genes o sea las células no necesitan los genes para expandirse los genes que necesita para expandirse ya están han sido inventados muchos años antes ellos solo no necesitan si pensamos en el genoma es más que activo reactivo que están respondiendo las células están respondiendo a presiones de afuera entonces nosotros no necesitamos nuevos genes para que las células se mueran si hay tensión entonces esto puede aparecer si todavía tenemos nadie puede estudiar que pasa con él y cómo se mezclan las células pero si pensamos en esto tal vez no puede ser tan difícil solo necesitamos reorganizar ciertas cosas para que esto aparezca diferentes veces en la evolución y estos son ejemplos en los que aparecieron en la evolución en otros casos pues algo que parece ser tan complicado tal vez no lo hace tanto y eso es nuestra es nuestra fortaleza sinceramente muchas gracias por escucharme gracias 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 gracias